Gracias, señores, nuestra melodía. Gracias, señores, nuestra melodía. Cuando la luz del sol es ya poniente. Gracias, señores, nuestra melodía. Recibe amablemente nuestro trabajo. Gracias, señores, nuestra melodía. Recibe amablemente nuestro dolor. Gracias, señores, nuestra melodía. Recibe amablemente nuestra alegría. Gracias, señores, nuestra melodía. Gracias, señores, nuestra melodía. Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Unidos en Oración. Señor Dios, te damos gracias. Pausamos brevemente en este momento, Señor, para bendecir y alabar tu nombre. Para seguir encomendándote las labores, los planes, los sueños y los proyectos de esta jornada. Y siempre someternos a tu santa, bendita y segura voluntad. Somos tuyos, Señor. Por eso hoy es un día de acción de gracias. Gracias, porque todos los días es un día de dar gracias. Todos los días tú nos bendices, nos guías, nos guardas y nos proteges. Te damos la gracia, Señor, por tu Hijo Jesús. Y las gracias por cada una de nuestras vidas. Especialmente, Señor, por aquellos que hoy celebran su cumpleaños. José Eduardo Gómez, Rómulo Sánchez, Juan Flores, Shava Villegas, Clarito Horas, Aleandra Basilia, Heidi Gloria, Yardeli Carbreja, Carmen Cota, Jonathan Flores Núñez, Giovanna Daffry Burgoa, Elfrid Marta, C.M. Gloriela, Sonia Reyes, Luis Hidalgo, Mirta Gueuna, Obdulia Rodríguez, Irma Gallegos y Tito De León. Por ello, Señor, te agradecemos y te damos gracias. Porque tú eres un Dios de dádivas, un Dios de bondad, un Dios que siempre renuevas en nosotros tu presencia. Siempre renuevas en nosotros tu gracia, tu providencia y tu bendición. Te somos eternamente agradecidos, Señor, por tanta y tanta bondad que tú nos das a diario. Y por eso, todos juntos, unimos nuestras voces para decirte, Señor, te declaro hoy como el rey de mi vida y confío en que, con tu sabiduría, podrás indicarme los caminos a seguir para permanecer unido a ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida. Contigo sé que puedo salir victorioso de cualquier situación amparándome bajo tus sacramentos. Quiero perseverar, oh Dios, hasta el final, recorrer todos los senderos de este mundo, contando con tu asistencia paternal que me protege en todo momento. Pongo todos mis sueños en tus manos, oh Jesús, que me ofrecen seguridad, esperanza y consuelo. Ninguna de mis luchas será en vano si voy tomado de tu mano. Quiero sentirte, oh Espíritu Santo, en lo profundo de mi corazón, enraizar tu palabra en mi ser, porque tu palabra es fortaleza que me sostiene y da vida a mis acciones. Aunque sufra persecuciones o rechazos a causa de tu nombre, oh Jesús, no temeré ningún mal, pues tus promesas son más fuertes que cualquier calamidad. Tu amado Hijo, oh Dios, eres al mismo tiempo mi fuerza y debilidad, mis alegrías y penas, mi felicidad y sufrimiento, mi camino hacia la libertad. Ven, Señor, despierta mis sentidos con nuevas fuerzas para seguir luchando por mi paz y pasar de la muerte a la vida a través del océano de tu amor. Me pongo en tus manos, confiando siempre en tu Hijo, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Visítenos, misionerosdivinamisericordia.com Misionerosdivinamisericordia.com Que pasen todos una feliz y bendita jornada. Amén. Amén. Gracias, Señor, es nuestra melodía. Gracias, Señor, es nuestra melodía. Cuando la luz del sol es ya poniente. Gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe amablemente nuestro trabajo. Gracias, Señor, es nuestra melodía. Gracias, Señor, es nuestra melodía.